El último bloque de esta mañana de Estés Informado Seguimos informando con temas interesantes Pero a su vez también podemos hacer saludos Sí, tenemos un saludo muy especial para Benjamín Nuestro bebé del canal, podríamos decir, el más pequeño Diana y Abel, Cintia y Mari que nos están mirando como siempre Acompañándonos en esta mañana ¿Ve televisión el pibe? Sí, bueno, de a poquito ese bebé va interiorizándose Se ve que le gusta el magazine, así, sí, bien Sí, se queda ahí, quietito, mirá, tomando la leche Así es, así es Vamos a dar el paso ahora sí a Miriam Que tiene una interesante entrevista Living con gente del CADI Más de bien, Laura Borla, exactamente Y con, amigos, con ya columnistas del programa Con María Laura Borla, quien es comunicadora justamente del CADI Y en este caso, María Laura, hablarnos de un concurso interesantísimo Que lanzó el CADI por la Semana de la Ciencia Bueno, ¿qué tal? Buenos días ¿Cómo estás? Cuando se propone la Semana de la Ciencia Que ya lleva su edición número 14 El Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación Abre todo tipo de posibilidades para que los centros de investigación Nos comuniquemos cada vez más fluidamente con las comunidades donde estamos emplazados En el caso del CADI Tratamos de fortalecer cada vez más los vínculos con la comunidad Tanto de Ushuaia como de Tolwin y Río Grande Sé que a través de la página web nos pueden estar viendo Sí, absolutamente Desde esas comunidades también Y están todos invitados a participar de este cuarto concurso fotográfico Semana Nacional de la Ciencia, la Tecnología y el Arte Científico en el CADI Uno escucha, por supuesto, asocia a Cádiz con temas de biología, arqueología Hay muchísimo, pero ¿de qué se trata este concurso? ¿Cuáles son los temas? El concurso convoca a aficionados a la fotografía Para que presenten sus obras exclusivamente en formato digital No hace falta imprimirlas Tienen que tener ciertos requisitos Por decirte, alguno de ellos es que tengan 600 de pedido de resolución, por ejemplo Pero todas estas especificaciones están publicadas, por supuesto, en el reglamento Pero quienes deseen participar Tienen que cumplir con los siguientes requisitos Enfocarse sobre alguna de estas tres categorías Flora y fauna, paisaje o sociedad Aquí estamos viendo Nos acompañan imágenes de otros concursos de fotografía previos en el CADI Vemos algunas obras presentadas por aficionados a la fotografía Algunos de ellos casi profesionales por la calidad de las fotografías A juicio de quienes fueron los jurados Sí, y entonces, flora y fauna, paisaje o sociedad Son las tres categorías en que los participantes pueden presentar solo una obra Bien, ¿hasta cuándo tienen posibilidades? Hasta el 31 de julio nos tienen que enviar su obra Y tienen que leer el reglamento y firmar un formulario Que se adjunta al final del reglamento Y que pueden encontrar en nuestra página web www.cadic-conicet.gov.ar Que tal vez aparezca en el Zócalo ¿Eso, por supuesto, se lleva así en forma personal al CADI? Tampoco hace falta, ya nos hemos modernizado un poco más Si tienen que imprimir el formulario, completarlo Y luego lo pueden escanear o fotografiar y enviarlo también por correo Bien, así que hasta el 31 de julio, entrando en la página del CADI Están todos los datos Una fotografía, 600 megapíxeles Sobre sociedad, flora y fauna y paisaje Así que imperdible Tomadas en el ámbito de la provincia Por supuesto Esto incluye los mares australes, la Antártida Qué interesante Y por último quería comentarte de qué se tratan los premios Sí, por favor, que eso es interesante Bueno, las ediciones anteriores hemos premiado a los autores de las fotografías Con la publicación de sus fotos en material de divulgación científica En el primer caso fue el calendario institucional del CADI O sea, el concurso de 2013 Se vieron plasmados los ganadores en el calendario 2014 Y desde 2015 publicamos las fotos en contratapa de nuestra revista de divulgación científica La Lupa Que es una impresión de alta calidad Que tiene amplia llegada tanto en el ámbito provincial como en el nacional Exactamente Así que quienes resulten ganadores En este caso serían tres ganadores Uno por categoría Van a tener sus obras publicadas en nuestro material de divulgación científica El año próximo Bien, bueno, María Laura Seguramente la segunda próxima vas a estar aquí con otro tema Otro tema Para charlarnos, para traernos Y bueno, para acercar al CADI Como decís siempre A la gente que es mejor que a través de la pantalla de Canal 11 Vamos a estar atentos a la Semana de la Ciencia Por supuesto Y a este concurso fotográfico Muchísimas gracias Gracias a ustedes y hasta el martes Bueno, chicos Se nos fue el programa y hablábamos La cantidad de entrevistas La cantidad de temas que pasamos hoy en estas tres horas Increíble Efectivamente La Semana de la Ciencia Vamos a seguir atentamente porque siempre es muy interesante todo lo que se comunica Y todo lo que se ofrece en la Semana de la Ciencia Muchas gracias al CADI Ale Y si me permitís Quiero aprovechar este minutito que nos queda Para promocionar los programas que aún quedan de Canal 11 Los noticieros TVP Deportes Esta tarde Sí, y todo lo vemos, Manuel A través de la página web www.canalonceushuaya.com.ar Estamos viendo en imágenes en este momento la página Para poder compartir toda la info Ahí tenés los programas que se van subiendo Tenés las noticias provinciales Servicios El pronóstico de toda la provincia También podés hacer tu sugerencia Porque tenés un link para eso El Twitter también de la Televisión Pública Fueguina Toda la información minuto a minuto Y ahí estamos recorriendo en este momento La página www.canalonceushuaya.com.ar Bueno, y usted dijo pronóstico Cuando dijo pronóstico dijo, bueno, el momento más esperado Que es el pronóstico del tiempo Así es Vamos rápidamente a contarle a la gente en este momento ¿Cómo está? Si usamos chomba, campera Y ahora vamos a ver Vamos a ver qué nos dice el pronóstico extendido Arranco con Usuaya Un grado mínima, máxima, 3 grados Extraordinario para la tarde, noche Cielo nublado, probabilidades de lluvias, llovinas Mejoramientos temporarios Vientos leves a moderados, vencidos Qué bien que me vino esta data Porque me voy a pasear con mi nieta Bueno, muy bien Seguimos con Tolwin Bueno, seguimos con Tolwin Ahora sí, el corazón de la isla Estamos para el día martes Cielo nublado Vientos moderados del sudoeste Baja sensación térmica Tarde, noche, también lo mismo Nublado Vientos moderados leves del sudoeste En direcciones variables Mínima, 1 grado Máxima, 3 grados Para el miércoles Nubosidad variable Mínima, 2 grados Máxima, 4 grados Y para el día jueves Mañana y tarde Nublado Mínima, 3 grados Máxima, 4 grados Para el viernes También, nubosidad variable Mínima, 2 grados Máxima, 5 grados Y como es para toda la provincia Tenemos que ir a Río Grande Así es Ni piense que voy a decir Río Grande Me lo deja a mí Sí, claro Martes A la mañana Cielo parcialmente nublado Desmejorando probabilidades Lluvias y nevadas Vientos moderados del sudoeste En la tarde, noche El cielo nublado Con alguna probabilidad De lluvias y choviznas Mejorando Con vientos leves O moderados del sudoeste Máxima, 1 grado Mínima, 1 grado Máxima, 3 grados Para el día miércoles Nubosidad variable Tanto a la tarde Como a la noche Nubosidad variable Y el jueves Pasamos al día jueves Mañana Nublado Tarde, noche Nublado Mínima, 0 grados Máxima, 3 grados Y el viernes Por la mañana Ya hacen Un valiente Mínima, 1 grado Y a la tarde, noche Máxima, 4 grados Con nubosidad variable Para Río Grande Ciudad Al norte De la provincia Bueno Y rápidamente Entonces ahora vamos A cómo anda El casco Pero está la Antártida Que en realidad También vamos a compartir Lo mínimo Menos 15 grados Centígrados La mínima Máxima Menos 6 grados Centígrados Para la tarde Noche Cielo algo nublado Viento fuerte Regular El sudeste Visibilidad buena Y quiero hacer La salvedad Y vamos a charlar Con el doctor Jorge Rabasa Para preguntar Qué está pasando Máxima en la Antártida Pero quedó picando Por problema de salud No pudimos hacer la comunicación Pero la vamos a hacer Muy bien Manuel Vamos ahora sí A compartir La cotización De la moneda La placa Que va a aparecer En algunos segunditos Nada más Cotización De la moneda Para compartir Cómo van Los distintos precios Con las monedas Del mundo Pero con el dólar Comenzamos con el dólar Para la compra 14 pesos con 79 Para la venta 15 pesos con 28 Paso directamente Al euro 16 con 47 La compra 17 por 68 La venta El real en tanto 4 pesos con 0.04 Centavos Para la compra Para la venta 4 pesos con 75 El peso uruguayo A 0.425 Para la compra 0.550 Para la venta Y el peso chileno 0.20 centavos Para la compra 0.20 28 centavos Para la venta Y listo Alejandro Hemos terminado El programa Del día 2 de agosto Hemos finalizado Una jornada Realmente increíble Vamos a la zona de confort Con mucha información Muchas entrevistas Como los tenemos acostumbrados También con el gran equipo De producción Que nos acompaña Porque siempre es bueno Agradecer en este caso Un beso grande Un abrazo A todos los compañeros del canal Hacen posible que este programa Salga al aire Camarógrafos Editores Equipo de producción Conductores Invitados Todos Hacen posible que esta mañana Este al aire Sorteos No se olvide 15.55 466 Hasta el viernes Pueden participar En los sorteos Que vamos a hacer En esta mañana Estás informado Estás informado Como siempre En esta mañana De 9 a 12 Nos despedimos Que tengan una excelente jornada Y siga compartiéndola Por la programación De la televisión pública Muchas gracias Muchas gracias Me gusta Me gusta si te gusta Mucho más Me gusta si me gustas Al pasar Me gusta si amaneces Estás acá Me gusta tanto Esta suerte Que tu mirada Escapa Y en verdad Mis palabras Callan Por demás La noche Se hizo día Y sigo igual Escapo siempre De mis sueños Un beso Y una sonrisa Están demás Y yo prefiero Estar Bien Sol Si pudiera Decírtelo No sería Un mal Si pudiera Decírtelo No sería Un mal Un mal Un mal Un mal Un mal Gracias.